¿Qué son las semanas cotizadas? Son las semanas que has trabajado y cotizado ante el IMSS. Conocer cuántas semanas cotizadas tienes es importante para saber si cumples con el mínimo de semanas requeridas por ley para solicitar una pensión o un retiro parcial de tus recursos. Ingresa al portal de Sistema de Semanas Cotizadas del IMSS para saber cuántas semanas cotizadas tienes. Es gratis y rápido. Solo necesitas llenar el formulario con tu NSS o Número de Seguridad Social, CURP y Correo Electrónico. Una vez llenado el formulario, recibirás un correo electrónico con tu constancia de semanas cotizadas por año. O acude a tu subdelegación IMSS de lunes a viernes de 8 a 15.30 horas. Con identificación oficial vigente, ya sea el INE, pasaporte, cartilla del servicio militar o forma migratoria y tu NSS o Número de Seguridad Social. Amafore, Asociación Mexicana de Afores. Aprendo Aprendo a Seguridad Social. Gracias por ver el video.